Bueno, y tanto en Estados Unidos como en El Salvador es clara la fricción entre quienes, por un lado, apuestan por medidas de seguridad para eliminar el fenómeno de las maras salvatrucha y quienes creen que sólo con programas sociales erradicarán la problemática. Vamos a ver a continuación la tercera parte del trabajo especial que prepararon nuestros aliados de la voz de América, Maras Sin Fronteras. El centro de detención del condado de Prince George, en las afueras de la capital estadounidense, alberga alrededor de mil reclusos, el 10% de los cuales son hispanos. Es cuando uno está pequeño, de 12 a 15 años, donde los adultos que están en malos pasos te lavan el cerebro. Esta no es la primera vez que Rudy está en la cárcel. Desde sus 18 años ha entrado y salido de distintos centros de detención, como él, cientos de salvadoreños y centroamericanos, de la ya llamada tercera generación de pandilleros, están recluidos en prisiones estadounidenses. Y el reclutamiento de menores ya asegura el surgimiento de una nueva generación. Entonces uno no tiene escuela, no tiene familia, y esto lo hace blanco perfecto de las pandillas, porque ellos comienzan con lo que llamamos un proceso de conquista, donde comienzan a hacerles sentir incluido, pidiéndote que te unas a ellos, sacándote a la calle a comprarte ropa nueva, y luego, lentamente, tratando de mostrarte algunas otras cosas para ganar tu lealtad. A este tipo de retos están enfrentados Estados Unidos y los países centroamericanos, donde operan en su mayoría las pandillas. Los recursos estadounidenses destinados a combatir el problema van dirigidos, en su mayoría, a dos pandillas. En MS-13 y calle 18, y los esfuerzos en Latinoamérica, o en los tres países, se enfocan más que nada en fortalecer a la policía, a hacerles más profesionales. Pero tanto dentro de las instituciones estadounidenses como las salvadoreñas consultadas para este especial, es evidente la tensión existente por la forma como diversos sectores sociales creen debe ser asumido el problema. El propio presidente Donald Trump ha hecho del combate a las pandillas una de sus prioridades. Como sociedad, no podemos tolerar el derramamiento de sangre de inocentes, jóvenes y vibrantes personas, hijos e hijas, esposos y esposas. No podemos aceptar esta violencia un día más. En El Salvador, la política de mano dura, aplicada en 1992, cuando retornaron más de 20.000 deportados, en su mayoría miembros de pandillas, es motivo de debate nacional. Maras o pandillas son estructuras de crimen organizado transnacional, y de esa manera pues tienen relaciones, vínculos, articulaciones que son entre los diferentes países. De manera más directa, el presidente de la Asamblea Nacional Salvadoreña ha propuesto la imposición de la pena de muerte para los llamados mareros o pandilleros. La pena de muerte sería un ejemplo, una medida ejemplarizante para cualquier pandillero, porque además son cobardes, tienen miedo. Pero es la voz del alcalde de San Salvador y candidato presidencial Nayib Bukele, que lidera los cuestionamientos al regreso de la política de mano dura. Que era golpear a las maras fuertemente con el ejército, sacar al ejército junto a la policía, sacar tanques para tener más poder de fuego que las maras. Sin embargo, no funcionó, asegura Bukele. Y no funcionará, ratificó a la voz de América el ex vocero de las pandillas salvadoreñas ante el gobierno de su país, Raúl Mijango, durante la iniciativa de diálogo que han explorado las partes en los últimos años. Ser joven en El Salvador es estar colocado en la peor condición de un ser humano. Es estar colocado en la condición de sin oportunidades. Y eso obviamente hace que las pandillas y las maras se presenten como asociaciones de éxito para los jóvenes. Lo que sí funcionaría, desde la experiencia de Nayib Bukele, está en las manos de los propios salvadoreños. No solo resolveríamos nuestro problema delincuencial, sino que resolveríamos nuestro problema migratorio. Y al final de cuentas no recibiríamos los vueltos de que nos estén deportando. Y lo peor que nos deportan, se quedan con la gente más trabajadora y nos deportan más a los delincuentes. Frente a la política desplegada por la administración Trump, en este último frente, existen inquietudes entre el gobierno salvadoreño. Son más bien los anuncios por parte del presidente Trump los que nos han llevado a prepararnos, a tomar medidas de tipo institucional, de tipo legal, en caso que esta situación se produzca. Es decir, que haya un retorno masivo. ¡Gracias!